Con cariño para Hanis Ubaloo Recuerdos tengo en mi mente que nunca podré olvidar Cuando yo te di mujer, aquella tarde que solía pasear Tu imagen está en mi memoria, nunca la podré olvidar Cuando soñando despierto mira y veo que tú no estás Hanis Ubaloo, óyelo Hanis Ubaloo, óyelo ¿Qué cosas tiene la vida que no te puedo tener? Yo vivo una fantasía por ti mi bella mujer Clarividente es mi sueño, es un don que Dios me dio Por eso es que a ti mamita por siempre te quiero yo Hanis Ubaloo, óyelo Oye mamita rica sabes bien Hanis Ubaloo, óyelo Que como yo te quiero nadie te querrá Con la luz, óyelo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, sabes Si quieres Con la luz, óyelo Como yo te quiero nadie te querrá Con la luz, óyelo Con la luz, óyelo Oye mamita rica ya te puedo pagar Con la luz, óyelo Siempre mis sueños reinan, tú estarás Tan bien suba a luz, óyelo ¿Qué cosas tiene la luz? Que como yo te quiero nadie te querrá Con la luz, óyelo Tú eres mi vida, rica y amada ¡Suscríbete al canal!